Y hola a todos, 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 gracias cada uno de ustedes por estar en mi canal. Esto no es una mención, ni una promoción a una gente que yo consumo, ni una, ni, diablo, yo dije consumo y me pasé la mano por la nariz. Ni una mención a un, a un, a una empresa a la cual yo visito, ahí se escucha mejor verdad, ok, atención mi gente de Miami Sport, tienen un compromiso con todos los tigres, tenemos en mente lo mencionando Miami Sport, digo yo me mandaron un par, loco. Ok, 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 tuve los cremas con verde y rosado, me lo mandó, me lo mandó Gustavo. Pero yo no, yo no, yo no tenía tenis, también era el número 15. Mi gente de Miami Sport, no me manden nada a mí, ¿qué site tú eres? 100. ¿Tú? 5 y medio, 6. 5 y medio, 6. 5 y medio, 6. ¿Qué es lo que es? Cualquier tenis que manden, yo lo he ido, yo desde que lo veo, lo voy a tener que quitar la plantilla, me quedan bien. ¿Qué tal tú eres morado? 8. 8, ¿y tú? 11. 11 de niño alemán, 11 de niño alemán. Ya, muchachos, le va a tirar tú ese tiro. 8 y medio, pero me voy a poner eso. O sea, a ver. Atención mi gente de Miami Sport, no me manden nada a mí, a los tigres, mándale a ver a los tigres, que son los tigres que bregan. ¿Cómo que más? Pero, pero. Hay una vaina que se le va a entregar a los tigres hoy, que la mandó Alex Diamond. ¡Ah! ¡Páramete! ¡Hay un rubio ahí! ¿Está bien hasta la compraventa? Licenciado Mateo. Es la policía. ¡Oh, 18, vamos a ver! ¡Ale! ¡Caramina pura! ¡Ale! ¡Esta joya la voy a botar! ¡Esto me va a matar, amigo! ¡Esto me va a matar, amigo! ¡Papapapapá! ¡Eso es caramina! ¡Mira, chale el agua de salvaje de este rayo que me mate! ¿Qué ha dado para eso, señor? ¿Qué 18? ¡Cada vez que paso por el día corriente, doctora Miguel? ¡Puérame aquí porque Franklin se fue! Alex Diamond, el patrocinador oficial de aquí. ¡Atención, Alex! Está en el país, Alex Diamond. Me dijo que lo quiere ver a ustedes. ¡Eh! Que él quiere que vayamos a grabar a Villadera. ¡Oye, Carlos! ¡Alex! Tiene que mandar a hacer una cadena que diga el Socoleo. ¡Claro! ¡No, no, Socoleo no es mi nombre! O sea, Chiquito Socoleo, Huguito Socoleo. Recuérdate, Huguito, para ir 5 minutos. ¿Es para una baila que vamos? ¡Ay, exacto! ¡Es para donde por favor! ¡Ay, exacto! ¡Ay, exacto! ¡Ay, exacto! Chiquito Socoleo, Hugo Socoleo. ¿Salsa pa, 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 pa? ¡No! ¡La mía le da y vos le puedes poner un kilo! ¡Yo me doy esto! ¡Ay, no importa! ¡Ahora con torrito, una con torrito! ¡Yo no soy del servicio secreto! ¡Ya! ¡Yo no soy del servicio secreto! ¡Ok! 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 ¡Bárceló! ¡Ay! Por Dios santo, ¿qué es el que yo bebo? Por Dios. Pero escúchame a mí, escúchame a mí. Los tigres son testigos. ¡Da rezaca el Barceló imperial! ¡No! Te voy a decir la verdad que es lo que es con el Barceló. ¡Préteme la botella! Te digo la verdad que es lo que es con el Barceló. ¡Préteme la botella! ¡Préta! 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 ¡En bebida! Yo me metido a Barceló. ¿Un luminero no presta romo así? Agarra ahí abajo. Y yo agarré lo que yo tomo un coño. Me voy a hacer del verlo. Me agarré por el cocote. Un saludo bueno de ese romo. ¿Cuál es? Un saludo para el patrón. ¡No, no! Habla tú, habla tú. Oye, pañamuco. ¡Oye! Escúchame a mí. Usted va a mandar su saludo ahora. Déjame yo mandarlo a mí. Es de televisión de esta mañana de Pedro. Sí, claro. Y eso fue aquel la p***. ¿Y eso es televisión? Yo quería... ¿Qué tú vas a coger, Mora? ¿Qué tú vas a coger? Yo dije, ¿quién pintó eso? ¿Qué tú vas a coger de Pedro? ¿Qué tú vas a coger de Pedro? Oye. Yo no sé. Hay televisión de una chiquita que... Oye, me haganlo. Oye, me haganlo. Oye, me haganlo. Usted se lleva un Barcelona Imperial aquí. Toda la semana que viene que yo le doy. Oye, lo único bueno. ¿Eso es una resaca? No. Oye, lo único bueno que tiene. Ese romo es buenísimo. Porque tú te mueves ese romo y al otro día hasta galletitas vacías tú comes. Oye, llévate de mí. Yo me bebí. ¿Te acuerdas que usted me dio? Ajá. ¿Sabes? Yo me comí un chisme que amaneció. Un chisme que amaneca. Usted se está comiendo a su mamá. Oye, mire. Llévate de mí. Cuando yo le mordí, el cacho salía así por los lados. Y yo creía que era como vaina. Como la leche con el salón. Mierda, está dulce. Es porque da hambre. Claro. Se sabe de verdad de verdad. Usted amanece igualito amanece. Usted no resaca con el Barcelona Imperial. No resaca. Buffalo Energy Drink. La bebida libre de taurina. Pásamela. Que protege tú. Salud. Yo estaba preso con taurina. Dame una, yo te digo. No, 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 no es él. Buffalo Energy Drink. No tiene taurina. Lo que hace es que te proteja tu corazón. Una bebida energizante que tú puedes mezclarla con la bebida. Si te doy un infarto. No te va a dar infarto. Te puede morir, pero no te va a dar. Si te doy un infarto, lo retiene. Hay un compuesto que tiene las bebidas energizantes que se llama taurina. Y esto no lo tiene. Buffalo Energy Drink. Libre de taurina. Usted puede bebérsela con su romo, con su whisky, con lo que usted quiera. Pero venezuela como un pavo de oreja. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. Buffalo Energy Drink. Por favor. ¡Wow! ¡A adelante civil! ¡Qué maldita historia! Eso es. Un saludo especial para los fans. ¿Es verdad? Desde el día primero. Yo tengo, yo tengo seguidores. Yo no soy mucho de, a veces, de la burbuja, de la vaina en las redes. ¿Y están ahí? No, no, no. Tú duraste un año sin grabar y siempre preguntaban por ti. No, no, están ahí. Normal. Ni dos seguidores. ¡Ey, ey! ¡Cuéntate! ¡Wow! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué gran historia! Yo no decía algo al espacio. Al momento. A nosotros, la familia, a su colega. Sí, porque mucha gente nos echa a pelear. Una competencia. No, no, no. No, no, no. La salsa. Sonido bestial. Está aquí hoy, igual que yo. Ahora igual que todo. Chiquito, morado, rápido, vince, todo lo que. No echan a competir. No echan a competir. ¿No te gusta nada de eso? Está leyendo los comentarios. Hablate por mil años. No, no, no. Hablate por mil años. ¿Sí o no, salsa? Esto es para hacer divertir la gente. Esto es para hacer divertir la gente. Me escribieron muchos peloteros. No voy a mencionar nombres, pero son muchos. Muchos grandes ligas que descansan viendo el Socoleo. Bendiciones para todos nuestros grandes ligas que están representando República Dominicana. Allá, cogiendo pelas, allá. Así mismo, ¿eh? Bendiciones para todos. Nosotros cogemos esta pelota a firmar. Francisco García aún. Francisco García. Uno de los principales seguidores del Socoleo, Francisco García. ¿Qué ha hablado? Y hay que, oye, oye, esto, espérate. Aquí sí, aquí sí les va a gustar a ustedes. ¿A cuál? Un aplauso para la selección de balonceto dominicano. Bendiciones a nuestros guerreros a toditos. Carl Town, Víctor Lee, Gerardo Suero, Jan Montero, André Félix. Es mi solano, vikingo, 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 el mío, vikingo, el mío. Mi hermano vikingo. El o, ¿cómo se llame? El que juega a la vez, el grande, fuerte. Eloy, Eloy. Eloy, Eloy. Eloy Valga, hermano mío, Eloy. Hermano, yo lo llamo ya. El oto, el otro, fallo en una. Espérate, falta gente. Lester Quiñones. Falta gente ahí, espérate. Es como se llame, el que juega a la vez, hombre. Ah, es Peña, es Peña, es Peña. Antonio, Antonio. Antonio, Antonio. Y uno que me ha sorprendido mucho, que siempre hay en todos los juegos. El del Valle. El Jey, el Jey, el Jey, el Jey. No, que falta uno. ¿Quién? Menciona la selección italiana también. El Jey Figueroa, el Jey Figueroa. El Jey, el Che García. El Che, no, no, no. El Che es lo único que hay. Oye, pero yo soy el más viejo. Aquí no me vas a hablar. ¿No me vas a hablar? El Che es el más viejo. Y la que ganó, Cao Pipita, que parece un DT corriente. Oye, entonces. Espérate, loco. Era la corona de ella. Espérate, espérate. Juan Uribe. Oh, mi gente en la. Juan Uribe y Jipi. Eh, eh, eh. Marirey y Paulino. Le sale un DT. Un DT. Esa es la remarca, un DT. Yo tengo que ir a mi lado, mi gente. Le sale un apartamento de 10 millones. Oro. 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 Todo el mundo de piel. La número uno del mundo dominicano. Oro. Ella se entrenaba robando guineo en el mercado. Se lo va a ganar el cañón atrás y lo va a la vida. Si era la que ella se entrenaba, la mejor. Nuestras reinas del Caribe quedaron, ganaron plata hace unos días. No perdieron, no perdieron, no perdieron plata aquí en el país. Le dio plata en Estados Unidos. En Estados Unidos, pero plata. En Estados Unidos. Yo creo que no sabes decir un contrato que traen con la plata. En Estados Unidos. Tiene que ser completo. Vientan ellas. Yo creo que no sabes decir un contrato. Para las condiciones que tienen los deportistas aquí. Claro, verdad. Vientan ellos. Oye. Súper. Oye, vamos, 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 ya. No, no, él va a mandar un saludo a la diputada. Venga, menciona. Por la inscripción número 25. Lo que pasa es que ustedes no tienen un sentimiento como yo. Así como era, cosas como pasan. Yo en el año uno, me di en pie de machetazo. Yo me llegué a cuadrar con Tigre así, que yo le veía esa punta así. Y el diablo me llevó. Me va a sacar el corazón. No es fácil. O tú te plantas con uno así, con ese machete. Heavy de plata. Que es lo que es. Titi, no tire. Ayúdame. Caca. Tú eres una sevillana. No, no, no. En ese tiempo había que chipear. Pero tú eres una sevillana de plata ahora. Ha ganado oro. Sí. No, yo tengo tres sevillanas. ¿Cómo se la compró? ¿La sevillana de ahora cómo que abre? Ha ganado oro dando puñalazos. Él lo compró dos a Rafa. Espérate. Hálo ahí, hálo ahí. ¿Cómo que abre la sevillana de ahora? Yo tengo tres sevillanas. ¿La de plata cómo es? Tengo una en la puerta de chofer. La tiro con la izquierda. Ok. Eso cualquier gente. Ah, me chocó. Tengo una que se pone en los vasos. Ahí va una sevillana. Ok. La que tiene la luz. ¿Para qué es esa? Esa yo la abro así. ¿Para qué? ¿Para qué? Un limpia de vida y no baila. Quítale la vida. Ok, ok. ¿Y la de plata? Y la de plata. Esa es la que habla conmigo. ¿Cómo que habla conmigo? Un limpia de vida. Eh, esa es la que jala enca. Ok, ok, ok. Ok. Ey, 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 eh. Oh, 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 oh. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, está loco! ¡El mejor del género! ¡Por Dios santo que yo les voy a meter 100 pesos! ¡Cuál es una bailarina de ese tipo! ¡Oye! ¡En serio! ¡Cálido! ¡Cállido que yo meto! ¡Eh, yo soy un válido en ese aspecto! ¡Dime, oye! ¡Estábamos conversando ya! ¿Pero qué tenemos para esta noche, mi Gemma? para los televidentes nosotros somos una familia y el que nos vaya a poner a pelear a nosotros lamentablemente se equivocó ¿cómo pelea? sí de que la salsa es mejor que el húguito es mejor que el fulano es mejor no, no este espacio se llama El Socoleo nosotros trabajamos para darle risa a la familia señores aplaudan eso yo estoy llorando es la lágrima es la noche es el sentimiento mental sin tipo sentimental ¿tres sentimentales? yo lloré como que se volvió mi mamá para que esté claro está bien adelante adelante ¿y hizo sangre usted profesor? el mejor del mundo sí ¡wow! lo primero que hizo fue un buen comportamiento porque se sabe comportar entre la gente ¿se ha comportado? seis se han coche sin vergüenza échele otro más sin conocida a nadie y abrazando a gente te felicito y por llevarse a las hijas mías a las 16 ¿por qué? hay un parado no, es para hablar con ella ni siquiera la he mencionado cada vez que hablaba con ella se agarraba y yo ya señoras y señores con ustedes Hugo Socoleo aplauso le partí en la cabeza lo partieron a él ¿cómo va a hacer lo partieron en fin? el intro el personal el intro tuyo ¡wow! ¡qué gran historia! nosotros los tanqueros tanqueros en Villajuana aquí mismo en el tanque en el tanque un tanque de agua grande que nos pagaban por lavarlo como metidos por la escalera no una escalera bien escalera que subía giganteca pero nosotros teníamos un temor siempre nosotros tenemos el tigre más grande que ha pasado por el universo ¿qué? la guerrilla y la gente cree que es mentira pero era verdad que había un tigre tiguerón de la calle que se llamaba Nalguevieja el mejor pelando los machetes de ilegal el mejor Nalguevieja era tan fuerte que Nalguevieja a fin siempre lloro Nalguevieja era tan fuerte no pero estoy hablando no me haces un mal maldito rojo es un accidente ¿qué pasó? es un accidente ya empezó el espacio ¿lo va a apoyar? si tú estás borracho saltar a fuego ¿estás aumenta? dale porque ya empezó el espacio dale 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 Nalguevieja eres más temible Nalguevieja era un tigre que tenía tanta bujía que él cuando se sentía aburrido decía güey ¿qué es lo que Vinci Morán ¿qué tú estás? no es nada aquí cojo un machete ¿y para qué? ¿y para qué? ¿y para qué? ¿él va a coger otro machete? no él cogió un palito de covas chiquito y tú le decías pero yo te corto por todos lados y te mato dale para allá es aburrido que tú entonces entonces cuando tú veía la ventaja decía coño pero yo vamos a echar este tigre de por mitad tú decías vámonos palito de covas ¿tienes ventaja? no era tan grande él no no era un monedín de ese cuarito que estuvo así chiquito y cuando se paraba y cuando se cuadraba que tú le tirabas tres swing y hacía wow wow que bien tira wow wow qué velocidad tenía ese desgraciado un día yo estoy en mi casa maquinando lo voy a cortar lo voy a cortar ya yo no aguanto que él no esté dando palos por todos lados porque me dio un palo por el cuello y ya yo estoy amotinado y un día yo estoy cerca de él para que él me diga la vaina yo lo voy a cortar le voy a tirar uno así y lo voy a enganchar por ahí porque yo lo veo con velocidad arriba pero no lo veo velocidad abajo maquinando yo uy te cojo un colín que estoy aburrido pues garganta dinta y lengua por ahí le voy a dar pero yo no tengo tu diablo que le voy a tirar una gargantilla porque yo no estoy tirando por arriba pero nunca por abajo narga de vieja lo más difícil que yo he visto en mi vida cuando me cuadro con el palito ¿qué es lo que? hago yo a ti y es la que es colina se lo voy a meter yo a esto lo voy a cortar por todos lados ¿qué hago yo así? que le tiro el jaguayugue jaguayugue ¿qué es lo que dice? ¿qué es lo que dice? mierda tan heavy el machete ¿te cuento uno? mierda qué cosa oíro ¿te cuento? oíro porque él te desafió con un machete y él tiene una velocidad increíble pero el pelago tiene un machete y él tiene un palo y él tiene un palito de escoba normal redondo que él te da por los brazos por todos lados no hay forma y te dio y te dio ¿te dio? no le dio esto es un criminal el difunto hermano mío grande más grande que yo y fuerte más grande que tú no pero fuerte es más grande que tú un gigante pero él no tiraba machete de que así baño él lo agarraba como un bate de pelota mierda a los freezers cortaba así la gente llevando de mi tapa ya en mi tapa acá en mi tapa allá él no da puñal la gente la gay vieja lo pensó claro y yo le dije tírale el palo a él dale como quiera y bueno se fue la gay vieja porque el difundo no tira machete ni se cuadra él tira un swing él no va a necesitar él no va a necesitar porque es un bate de pelota y tiene un machete como ese y después como quien bate de pelota pero grande la única vez que nadie vieja se le vio miedo a los ojos y nadie vieja con un palito así chiquito mi hermano me hizo así me avisa y la bebé le dijo dale y yo diablo lo mochó por mitad a los freezers no porque escuchaba a los freezers mierda yo estoy viendo ese espectáculo y yo vi a él la lo voy a mochar y el hermano mío así encima le digo ¿qué es o qué? y la bebé no, no tira muchachos la única vez que yo he visto a nadie vieja moviéndose tan rápido a la velocidad de la luz ¿sabes? ¿no es que te hizo así? nadie vieja voló así te moviste muy lento qué palo en la cabeza es un maestro ese tipo y yo dije ya no hay forma con ese tigre todo el mundo le tenías miedo a ese tigre pero escúchame a mí porque yo soy de los años de Huguito yo estaba chiquito y yo escuchaba el nombre de ese tipo y mi hermano Voodoo que Dios lo tenga en gloria me lo mencionó ese tipo era el final más brother es que era muy rápido muy qué muy rápido rápido cuando el hermano mío le dio ese palo el medio de Huguito no hable con ese tigre no hay forma si yo no lo moché nadie le llega ni Jesucristo o a todo ese tipo no, no si un día nadie vieja yo vengo de la escuela así con mi mochila y me dice nadie vieja llévalo una bolsita a ese tipo yo que lleve qué qué bolsita una funda yo funda vende en el colmado tú sabes lo que yo te estoy diciendo ¿verdad? llévalo ahora nadie puede mover ese tigre fui y vine y ya yo la llevé está prendido todo el mundo en tu casa porque porque dure demasiado faltaste el respeto exacto ya yo tengo eso en la mente en la mente y en la cara en la galleta me gancho a la policía y en la policía me dan mi arma en reglamento tengo tengo dos m16 tengo un cuchillo rambo también y yo me jenco así hoy muere nadie vieja yo nunca había visto eso yo llegué a la esquina en el motor y se que era mi 16 y nadie me dijo tú tienes más de 20 y yo después este chico estaba res res guardado cuando yo empecé a tirar el tiro estoy empezando a bailar me avisaron se acabó mierda ni uno le pegué y me boció tiene que salir del barrio Dios mío ¿quién es ese tigre que se desbala hasta los tiros? estoy en el colmado comprando una martaína normal un día normal y siento una respiración ay 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 tu estás en el mostrador si comprando una martaína ok tú entras en el colmado ¿cómo tú no entras en el colmado? todo normal que te fría que te fría y David me está pendiente se me fue a David y yo siento una respiración y yo siento una respiración y yo siento una respiración que brisa era fuerte esa respiración sí porque es como que y caliente porque me va a matar y caliente ok lo que hago yo así ¿te pusiste blanco? blanco no yo morí me enterraron me velaron y me llamaron de todos los hijos y él me dijo no me pegaste un tigre y yo le dije no ah pues chancéme ay dios oye yo le pedí chance ese tigre tenía un cuchillo que no se podía ver loco así a luz con filas de los tornillos salsa pero una vaina bestial oye cuando yo me le pasé yo le dije chancéme yo lo hice sin querer oye que sin querer que yo tenía vicio de la policía y quedé a tirar y me dijo no tú me tiraste mucho tío no tienes para vivir bueno yo pues dentro de mí dije dios entiérame un sitio alegre y no me dejes morir así los tigres son los mejores del mundo algunos algunos ¿sabes qué dijo él? me pasó el cuchillo tú tienes derecho para vivir me dio una chance a Hugo no no él me pasó el cuchillo tú tienes derecho ¿por qué Hugo? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué peleando? una revancha o sea porque tú lo desafíjas no para que tú te cuadres él te va a matar como quiera una revancha una revancha un tigre me dijo así tú tienes derecho para vivir oye porque si otro me cruza en mí porque tú intentaste matarlo y tuviste valor no y que él bailó como un zombie entonces yo te iba así y el hombre ha pegado aquí viene lo mejor Villas Agrícola mi barrio Agrícola Agrícola mi barrio preferido Villadrícola Villadrícola mi barrio preferido tigres de respeto salieron de ahí ¿cuál de ellos? ¿cuál de ellos? Junior Federico Bárbaro Bárbaro Magú Pepe Trenta pero el mejor del universo la mochila mierda la mochila la mochila de todo el tiempo loco mochila el más temible por encima de nadie vieja duraron dos horas peleando y ninguno de los dos se cortaron mierda ¿y cómo se encontraron ellos? no, no, peleando o sea, peleando dice Hugo ¿pero cómo se encontraron mochila y nadie vieja? mochila fue allá mismo porque nadie vieja no tenía el valor para ir allá yo te asustaba ponme la mano ahí yo cuando yo vivía esa mano mochila se pelaba así la mierda por ahí y andaba con una mochila sin quitarse el borden la de Guile no, sin matarse el borden y andaba con una mochila con dos mochilos yo no sé por qué siempre andaba con una mochila no, pues si le fallaba el machete ¿qué se acaba de hacer? un machete y una cadena a lo andrómoda sí, loco usaba muchas botas Timberlán sí, loco bien se sabe usaba botas grandes sí a los caballeros de Zodiaco Zodiaco lo mismo, lo mismo tipo loco ese tipo le tenían miedo era guapo en esos tiempos se usaba el pabellón pero uno bailaba ahí en la discoteca los tigres y nada más entraban ahí nadie tenía valor para entrar porque eso era un c*** que entraba ahí no era de nada choco, choco, choco pide puñado tú tenías tu bujía te quedabas ahí te respetaban ahora si tú no eras de nadie que di que déjame beber un par de cerveza el cola, el cola, el cola el cola el saco de odio 16 puñalas en el vientre no, pero matado y un día estoy yo bailando en el pabellón vamos al pabellón esa es la música dura vamos al pabellón o llamaron a la casa y yo decía que llamaron a la casa que llamaron a la casa y yo andaba con todos los panas y en una pues yo bailando llamaron un ojito a la casa y yo decía no le pago 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 pero tanto y todos los amigos míos ahí y de repente yo me lo pago y no lo pago ni c*** mierda te la bebiste ahí y yo decía ¿qué pasó aquí? ¿se fueron a unidad todos juntos? o le fueron a cobrar y no tienen mierda yo no sé nada yo estoy bailando la mochila está atrás con la cadena y el colín así y el gamaro y todo el caballero el soviato el tío que tú estabas bailando te lo pago en la tía y ahí se se ponía respirado así y yo bailando es que me da la señal cuando el tío que me hace así yo sudé frío usted me salió para afuera porque yo de una vez dije mierda los pepe o mochila que la misma banda pero mochila anda solo anda solo el pulmón empieza a trabajar el corazón no el pulmón porque el corazón trabaja anda junto anda junto anda junto el pulmón se altera y no encuentra respiración y los riñones los pepe me hace ronán yo miro para atrás la mochila está hacia atrás y me también que llevaron un pulmón para la casa gracias el pabellón usaba una puerta dique de emergencia pero una ventana ellos la abrían a veces yo la rompí vince yo la rompí dije que era un pintal duro y yo tenía que ver es la muerte que tengo encima oye cuando hice así oye ese cristal yo me lo llevé me corté por todos los lados y la mochila me cayó hasta así con la cadena y me dijo guay mamacito cuando yo llevo cortado le digo una vieja mochila me cayó atrás vamos para allá y me dijo ¿para dónde? pero la mochila no era el más guapo mochila metía un terror del día no tienes miedo y esa época era de verdad él iba solo al sitio solo es verdad loco yo tengo una perdón por interrumpirte el cuento yo tengo una memoria del coro y mochila venía delante yo chiquitico ay mía ahí viene fulano con que si yo quede y ahí viene mochila y mochila viene delante así y yo le cogí un miedo a ese tipo un miedo coño y hasta atrás de la cadena primera vez que te sintió miedo después no no y hasta atrás de la cadena siempre sentí solo así y un día la que viaja le mandó un mandado ¿qué le dijo? y le dijo nos encontramos en la 20 y vamos a salir de eso ya uno de los dos ya la mataste y ya 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 no aguantamos más yo me asusto la velocidad de nadie vieja con la agilidad con la destrucción de mochila vamos a terminar esto vamos ya todo el mundo va atrás de nadie vieja yo me emociono aténtame ahí mochila viene solo en serio porque yo viví en ese momento no nosotros vamos más de 50 tigres atrás de nadie vieja pero mochila viene solo el diablo como Dani como Dani y ahora entera trae mochila y Dani viene todo por dios que yo te asusté yo te me asusté por dios y nosotros dijimos vieja estás solo vamos a matarlo nosotros dos yo nunca había visto un enfrentamiento ni en película ni en el no es verdad mochila tenía un arte con esa cadena izquierda izquierda y el machete quien vio montar comba aquí los caballeros los diarios nosotros mochila te tiraba la cadena y te lo movía en el cuello camasía no hay que ir ya me se me fue el chuto ya me se me fue el chuto ya me dicen que el de la cadena gana Hugo pero cuando lo hizo así ¿qué le pasó? cuando lo hizo así ¿qué le pasó? cuando lo hizo así lo pregó para arriba el camasía nadie vieja se lo sabía el único todo el que mochila le tiró el camanjilla lo envolvía en el cuello así 60 puñadas pero el único que se sabía el camanjilla no lo llevo a agarrar cuando mochila está cuadrado ¿qué significa camanjilla? camanjilla es motal comba es escorpión pero en inglés ¿qué significa camanjilla? ven acá no es oh entonces cuando él le tira la sopa a nadie vieja el único que se sabe el truco es nadie vieja se le voltea así y esa cadena va y vuelve y la que había revolucionó no hay camanjilla no hay camanjilla ahora yo nunca había visto un enfrentamiento ni en película de dos gente bestial después de que se tiran tres mil y pico machetas y ninguno de los dos se hizo un angulio yo sabía yo no puedo y lo cuento hace muy tarde yo soy señor mayor luego yo me pongo malo ¿verdad? yo estoy de esa pena igual que murió de los dos ¿en serio? ¿en serio? Salsa ellos se cansaron los dos y no se toparon ese es el susto que yo tengo ¿cuál es? y en una mochila le dijo vete para tu casa que tú eras el único la única bestia que yo he visto tú eras el único animal que yo he visto pero la guerrilla no dejó que nadie los pepes se metían tú no puedes dejar eso así Villarrícola y eso era un pila pero vamos a Villarrícola entero ¿los pepes eran más o había más gente de Villarrícola? la banda Villarrícola se vació todo la mujer con panty gente con caldero con machete todo era una desgracia ¿bajaron para Villarrícola? venían y yo les digo unos siervos que vienen atrás de nosotros ahí en el tanque en el cayeron yo les digo siervos vienen a acabar con el barrio ¿qué ustedes van a hacer? ¿hablar de qué? de Cristo y aquí no hay verron yo el siervo era de problemas antes yo sé el siervo era de problemas y después se convirtió y cuando yo encuentro al siervo Guayán no le vas a pecar de él que yo lo encontré y se amolando uno machete con la biblia y yo le digo siervo ¿qué le ha pasado? y me dice que Cristo viene arrepiéndose arrepiéndose que Cristo viene Cuba no se arma en la trifulca Moroco Moroco que era guapísimo ¿cuál Moroco? ¿te recuerda que se metía en el ojo que lo matan? ¿el de la fe? Moroco hay que tener ojo así nosotros de ahí no Moroco claro ese que era de color tuyo ¿el de la fe? ¿qué huevo era? Moroco tenía una especialidad que tú le tirabas una piedra André o una botella y él la batía así con el machete vengan y Moroco se ponían antes pierde botella pierde tiren tiren esto es para ustedes y él era que no daba la energía porque él batía para pire botella y pire machete y cuando viene esa trulla de Villanícola y nosotros para allá yo voy a estar en Moroco háganlo que yo le quiero en una en un abarico abarico una botella y él se ponía con el huevo me falló ahora bueno Moroco usted está preso casi salmó el piedadillo la botellería la vaina ahora el líder el líder es un líder ahí me dio cuenta ¿por qué? nosotros estábamos tirando piedras y botellas para allá piedras y botellas ¿y usted sabe dónde estaba nadie vieja? no en la cola atrás así que la botella llegaba fría ya le quiero no no él estaba atrás o sea él estaba atrás y yo matándose a él y los otros pies dijo usted y él así con los brazos cruzados y en una misa me acaban todas las municiones y me embaló para atrás y vio una vieja así con los brazos cruzados y una vieja nos están quemando digo eso para eso para que ustedes mueran adelante otra vez mencioné líder ¿verdad? sí atiende lo que un líder Mochila se paró en medio de los dos líos hizo así ¿verdad? ¿es una película? ¿no? ¿el paso de la patada? nadie tira una piedra para allá un stop en la calle y nadie tira una botella de acá y ese paró a la vez hizo así vengan y nadie vieja estaba en la cola este es líder de nosotros y yo le dije nadie vieja te están llamando está allá y te está llamando ay, ay, ay y nadie vieja sigan tirando pies y me dice es que le ibas a desgranar el chico le ibas a matar el chico era un chico y preguntaba a Vinci la mochila loco la vagina a los evangélicos con la tapa de Caldero con la Biblia la vagina pero lo malo que hicieron los evangélicos que nosotros estábamos en la punta tirando piedra y ellos asustados desde la cola tiraban piedra y nos daban a nosotros yo pensaba que era ir y vuelta que yo estaba en tirada pero que era pero una media un patol ay club de español ay porque estábamos asustados un patol de despeñonazo no, ellos estaban con todo un patol de despeñonazo oye lo amertista lo pete con tal lo católico hay chacado todo el mundo con un tape de Caldero y en la botella amor y el barrio va a aprender aprender se pasivo a la vagina pasa un coquero oye tú sabes que los coqueros haitianos tienes un machete que nadie lo puede dar a los ojos ¿por qué? porque te cobran están demasiado morados ¿qué filo están los tornillos? nosotros no tenemos ni uno y estamos en la esquina y nadie viene y nos dice ¿quién quiere coco? yo le digo yo tengo mucha sed el jean coque le dicen ¿quiero coco? me huele el coque ¿cojan uno? me huele el coque y digo la vieja tengo más sed coge otro coge otro coge otro y yo me he metido como once cocos cuando se acaban los cocos porque todo el mundo se lo metió todo el haitiano que no habla mucho español le dice pagar coco ya pagar coco ya la que viene le dice háblame en español porque no te estoy entendiendo que no le dice pagar coco ya todos los cocos se han pedido bajamelo no pero me he metido el carrito entero aproximadamente ¿cuántos cocos había en ese carrito? oh oh algunos 40 y pico de cocos el diablo el diablo y se lo poniendo javi yo me metí 15 el haitiano el haitiano que no habla mucho español le dice pagar bebido coco ya que ya se le han bebido los cocos exacto que se han bebido los cocos que le paguen sus cocos yo voy donde el haitiano le digo él te paga ahora ya ahora ya no queda un coco en este ciclo no yo sé ni un mazafón pero ese ya no tiene un colín así mismo que ni a la velocidad de Greco y le digo yo una que vieja hay que pagar los cocos y dice el haitiano dice no vuelvo a decir pagar coco ya y nadie vieja y le dice nadie te va a pagar nada ya todo termine ya porque el haitiano no habla mucho español y el haitiano se como que se altera dice pagar coco na y la bebida dice aquí no hay na mierda pero que yo le digo ahorita quien es más rápido la bebida cuando ese haitiano jaló ese coco el machete el machete que estaba al lado del coco ajá cuando ese coquero hizo así que nadie vieja tenía un cuchillito así ese coquero empezó a tirar el machetazo a nadie vieja mierda pero no quiere coco y en el último lo hizo así mierda de las manos el coquero el joven le salió cladito yo quiero un real listo con la mano ahí le dio una pero el que no más es 100 machetazos y ahí le ponía los tendones no él lo cogió ahí lo que pasa es que nadie vieja muy rápido y cuando nosotros nadie vieja tú no puedes hacer eso ah pues ustedes se jaltan de coco ahora me dicen ay que me metí de diablo cajujero en los tiempos de ahora Ramsey y esa gente de que mala se va en la mano se meten dos monos del polo sur ¿de qué? dos monos que tapan el pecho entero dos monos gigantes en los tiempos míos eran como 15 monitos chiquitos eran chiquititos para poder llenar oh de los delujo ajá para poder llenar el pecho ellos se meten cuatro y ya llenan el pecho y cinco es uno mono del polo sur de los que cogen frío verdad 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 y yo tengo todos mis monos del polo norte cuando yo agarro me he visto verde lumínico con blanco es más bonito nosotros tenemos problemas con esa gente de Villadrícola somos hermanos pero no saben que la vaina es juventud y yo me evito de diablo y me pongo un pañuelo así que nadie me vea cogemos para Villadrícola defilando ¿por qué uno defilaba para allá? exactamente y la novia mía la novia mía me dice amigo no cojas para allá porque tú puedes perder tu vida y yo es que ellos no me van a ver con este disfraz y si se te baja el pañuelo morí en Cristo me la bebí y yo te conozco mi pañuelo son los diablos los diablos y que cumple así nosotros no hay verdad y entonces yo era como el más de sangre cuando yo hacía así en la vaina izquierda y hacía señas no podía hacer señas porque los tigres viádricos conocían todo como mí y todo yo había una hermana y la novia mía me dijo ¿quiere agua? al lado del tono 30 y ellos mira ¿jujito quieres agua? ese jujito que estamos buscando y yo la mía así y le digo ya no me vendió me echó al medio me echó al medio mierda ¿qué carrera? tú sabes que los diablos cajuelos a uno le cae atrás a la gente no a los otros estaban a la revés a la revés andamos andamos Pedro Livio se ve guarde quinto centenario pero qué energía tiene ese tigre aunque le vuelan tú sabes a dónde nosotros pudimos recapacitar a dónde poder estar a mí aquí en la calle 2 en la calle 2 con moca por ahí en la calle 2 en la calle 2 con moca morimos aquí cuando yo miré para atrás ellos traían hasta carritos bombas de eso de la película muchachos ellos traían hasta metrallador porque los Pepe era una banda que impactó pánico claro y ellos se ponían una pega atrás ellos se ponían una pega ahí atrás aquí no es verdad te enlumina ¿dónde me partieron? era guapo ahí en la frente en todos lados ahí en la frente ¿me lo llevaron? el hombre enamorado no sirve el hombre enamorado no vale nada el hombre enamorado no vale un peso porque te pones a mi consejo tu mamá te puede decir ¿no te enamoras esa muchacha? no enemigo la mamá usted está enamorado oiga el hombre mi hermano me dijo a mí no salga para la república porque los Pepe andan atrás de nosotros ¿para la república? sí y yo tenía a mi novia que salía a las 7 de la noche y yo siempre me la acompañaba y él me lo dijo no salga para la república y él me dijo no salga porque los Pepe andan atrás de nosotros y yo le dije olvídate de eso que yo no me voy a acompañar porque yo voy a traer a mi novia cuando estoy ahí esperando a que ella salga con un cuaderno dije que ella me pidió el inglés pero no es pide macota oye que yo le llevo un cuaderno que es enamorado que estoy yo que quiero llevar un cuaderno cuando estoy ahí esperando a mi novia normal que ella viene y ahí despacharon 200 pilas de celaje pasan para allá pasan para acá pasan para allá pasan para acá y yo mierda pero yo creo que esos pies están ahí y pide mirada y pide bailar y se me para uno atrás así era que te queríamos encontrar con un cuaderno y ellos con pide cuchillo así largo mierda se la ve bien me hicieron una ronda ay mimo apoyarme como un janiquero vuelvo a navidad en un tiempo de antes que tú sabes ese sabe se cantaba con quien sí eso hacían ronda yo andaba jodiendo en todos esos coros pero chiquito loco yo te tiro yo te tiro estás improvisado mi vaina que es lo que tú recibes pana tú eres la otra tu producto va 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 ey grupo 3-6 el padrino botella esa yo andaba botella araña cuando me hicieron una ronda eso tiene que uno con línea así yo estoy en el medio con un cuaderno y lo que estoy calculando le tiro el cuaderno en la cara él se baja y después me voy por ahí me dando puyones por ahí pero aguanto la velocidad es mi primer cálculo muchacho con quien sí es más enfermo en la padera cuando en la peadera en la peadera la peadera que era la deceso que estaba hablando me gusta lo que hay yo quería que la deceso espérate esto es importante espérate espérate yo me estoy imaginando algo con quien sí me una ronda sí y él pensaba que había un debate de rap no 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 una guerra de improvisación exacto y la ronda era porque va a matar va a matar guerra de rapero y qué hace con quien sí con quien sí cuando ve la ronda se mete por el medio y qué hace pa y choca a uno y se mete cuando ve en el medio él no sabe nada y hace así oh no él es de lo mío es andar con un ala de avión más guapo que el diablo era loco oye cuando él jaló ayer en el cementerio de guapo atiende que usted le va a coger esos códigos el locoro siempre hay dos o tres cobardes que han nacido marocoro yo soy uno de los cobardes en locoro cuando él jaló dos marocoritas habrían asustado por ahí me embalé yo el cuchillo le dio me temiendo ¿verdad? tres machetes de punta me dio uno en el pero no me pulló bien pero me pulló yo heleviado una aguja no puedo seguir corriendo repulgada en la narra según con Paraguay como Ecuador cuando llegué al tanque el hermano mío me dijo no tiene que hablar nada conmigo te iban a matar ¿verdad? tenían que tenían que ver arte yo te dije que no saliera y porque ya se lo dijo ¿verdad? él me lo dijo ya se lo dijo pero nadie en el mundo era como la mochila y si yo le hago la historia entera a la mochila hoy no termina aún porque y es la segunda parte de la mochila ahí es que vienen los güeyes la huella ahí es que vienen los güeyes ese cuento yo soy un tipo sentimental por eso es que yo lloro yo soy un tipo de verdad de sentimiento yo lloro hasta de dos gente discúntica doctor 1978 Balaguer en el poder no se podía poner un afiche en Huachupita rojo que mataban vehículos rojos no cruzaban por ahí y me llamó Héctor Marte presidente del distrito que fue el que me sacó de la victoria cuando yo salí salí indultado por el presidente doctor Joaquín Malaguer un 27 de febrero y el tipo me dijo tú estás de libertad digo oye yo no relajo oh por Dios santo digo yo estás 15 aquí para que esté claro el tipo y era verdad yo estaba de libertad y ahí para adelante yo soy reformista Héctor Marte me llama Salsa necesito el equipo élite para pegar afiche en Huachupita digo en Huachupita sí traíte a los muchachos no han dado una guagua ¿te acuerdas la guagua que todo el mundo aprende a manejar? la daija es un que tiene la rueda de chiquita que va a ser una carreta que nos cambia hacer en Huachupita entran bien en una guaguita de esa metamos seis tígeres dos mil afiches y dos cubetas de algodón de almidón vamos para abajo y llamo a la mujer mire prepara la casa es para Huachupita si tú me conoces por el tatuaje en el morgue digo que es un muerto el que entra ahí y vamos a pegar afiche para Huachupita nos paramos en la esquina yo me engancho un martillo me lo pongo y me tiro y el tipo está pegándole y los tígles de mimín y cuando me agarro ahí se uno está armado el día pega el otro ahí y los tígles error número 45 se cayó un afiche y yo lo cogí para pasar se lo dice así y un tígles de allá que todo es un martillo yo llegué ahí con un afiche porque se me pegó y ahí la coba la quemaron así a la calle